Comienzo de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para el Evangelio de Dios, que fue prometido por sus profetas en las Escrituras Santas y se refiere a su hijo, nacido de las tirpe de David según la carne, constituido hijo de Dios y poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Por él hemos recibido la gracia del apostolado para suscitar la obediencia de la fe entre todos los gentiles, para gloria de su nombre. Entre ellos os encontráis también vosotros, llamados de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor da a conocer su salvación. El Señor da a conocer su salvación. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su salvación. El Señor da a conocer su salvación. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Critad, vitoread, tocad. El Señor da a conocer su salvación. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles. Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Si la semana pasada escuchábamos en la primera lectura la historia de Jonás y de la predicación de Jonás, hoy en el Evangelio que acabamos de escuchar, Jesús pone de ejemplo a Jonás. Sin embargo, es un ejemplo curioso si nos hemos dado cuenta. Sabemos cómo predicó Jonás a Nínive. De mala gana, tras muchas discusiones con Dios, sin querer hacerlo en definitiva. Pero aquello fue suficiente para que Nínive se convirtiera. Aunque fuera una predicación hecha sin deseo, sin interés, dice Jesús que aquello fue un signo para la conversión de Nínive. Es curioso porque tanto Jesús como los discípulos, como San Pablo en sus cartas, todos insisten en que la predicación del Evangelio tiene que ser alegre, con gran convicción, con una actitud muy constructiva, proactiva, diríamos hoy. Y Jesús pone de ejemplo a alguien que no hace así. ¿Qué tiene la predicación de Jonás? Nos podríamos preguntar. ¿Qué tiene la predicación de Jonás para ser signo que convence a Nínive? ¿Qué tiene en común la predicación de Jonás con la de Jesús para que él la ponga de ejemplo y diga que es un signo de él mismo? Precisamente eso es lo que tiene de particular, que ofrece la palabra de Dios, la voluntad de Dios sin un gran envoltorio, sin belleza, sin un atractivo externo, sin ningún tipo de exotismo. Dios quiere esto, hacerlo. Ese es el mensaje de Jonás y ese quiere ser también el mensaje de Jesús. Jesús se presenta ante la gente, ante esta generación, dice él en el Evangelio, como un hombre verdadero. En Jesús no se cree por cosas externas, llamativas, emotivas, especiales o particulares hacia uno, sino por su palabra, porque él es, dice, el hijo del hombre. Y esto nos muestra la fuerza que tiene esa palabra, que incluso desnuda de atractivos, sin ningún tipo de adorno, con la sola belleza de ser pronunciada, alcanza el corazón de los hombres. En aquellos habitantes de Nínive, para su bien, en esta generación que escucha a Jesús, o en el joven rico del que nos hablaba el Evangelio de ayer, para mal, porque no acogen esa propuesta, ese signo. Esa palabra refleja la voluntad de Dios, más que cualquier otra palabra. Tenemos muchas veces la costumbre de no escuchar la palabra de Dios, de pensar que no importa si no llegamos a escuchar la palabra de Dios. Tenemos la costumbre de querer someterla a nosotros, a nuestros planes, de someterla a nuestra palabra y a nuestras ideas, de escondernos cuando la predicación no nos gusta, no nos resulta interesante. Pero en esa palabra, en esa palabra que se proclama, se esconde un verdadero signo, dice Jesús. Para nosotros, que venimos con frecuencia a la Iglesia, que venimos con frecuencia a misa, un signo que nos habla de la santidad de Dios, que tiene belleza por sí misma y nunca nos podemos acostumbrar al poder de esa palabra ni a la santidad de esa palabra que se pronuncia para nosotros. No solamente los templos son un lugar santo, que lo son, lo santo para los santos, sino que también lo es la palabra de Dios, que se escucha con toda reverencia, es decir, sabiendo de quién viene esa palabra que viene de Dios y sabiendo a quién se dirige esa palabra de Dios hacia mí. Cuando una palabra con tan poca cosa, con tan poco adorno, ya es considerada como por Jesús un signo, nos recuerda que nosotros tenemos que vivir con gran devoción hacia todo lo santo. Nos recuerda que tenemos que vivir con devoción, es decir, con docilidad, con una mirada de fe, con gran humildad, nuestra relación con todo lo que es santo. Y nos podemos preguntar si hemos prestado atención a esta palabra que Dios nos dirigía hoy, ¿tomo conciencia de la santidad de Dios, de cada signo suyo, al entrar en el templo, al escuchar la palabra de Dios, al comer la Eucaristía, al tratar con los cristianos, o necesito adornar esa palabra para creer que esa palabra es eficaz? ¿Confío en la palabra o prefiero signos más llamativos que me animen más fácilmente a creer? Vamos a pedir al Señor que nos conceda en esta mañana, pero que nos conceda siempre, valorar de forma adecuada los signos de la presencia de Dios. Porque los signos se nos dan por amor de Dios hacia nosotros, y nosotros tenemos que preocuparnos de acogerlos con devoción y obediencia para nuestra salvación y la de todos los hombres.